Marcelo Ebrard es un personaje que toda su vida ha querido ser presidente de la república. Lleva décadas preparándose para ello. Sin embargo, el destino le ha arruinado sus planes en más de una ocasión. Con las puertas cerradas dentro de Morena, Marcelo Ebrard se alista para ser el candidato de Movimiento Ciudadano. Y de eso hablamos en este video. Con tan solo 22 años de edad, Marcelo Ebrard comenzó su carrera política dentro del PRI, en tiempos de Miguel de la Madrid. Sus primeros cargos públicos los obtuvo dentro del entonces Departamento del Distrito Federal. Ahí le tocaría vivir el terremoto de 1985. Para 1992, con tan solo 33 años de edad, se convirtió en el secretario general del gobierno de la capital del país. Desde ahí fungiría como la mano derecha de Manuel Camacho Solís. Su ascenso en la política fue rápido y envidiable. Sin embargo, Ebrard también enfrentó fuertes caídas. La primera de ellas la tuvo en 1994 cuando la muerte de Colosio acabó también con la carrera de Manuel Camacho Solís, quien era su mentor y protector. Ahí es cuando Marcelo Ebrard renuncia al PRI y se refugia en el Partido Verde Ecologista de México que el propio Manuel Camacho Solís había ayudado a crear. Ya fuera del PRI, Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard soñaban con la creación de un nuevo instituto político que pudiera sepultar al poderoso sistema PRIista. Fundan el Partido del Centro Democrático y obviamente fracasan. Ebrard en esa época decide declinar a favor de López Obrador para evitar que Acción Nacional se hiciera con el poder en la capital del país. Ahí es cuando López Obrador decide rescatar a Marcelo Ebrard por primera vez. Ambos se habían conocido unos pocos años antes en el Zócalo Capitalino en tiempos de Carlos Salinas de Gorotari. En ese entonces López Obrador era un dirigente social que representaba a los trabajadores de Pemex de Tabasco y Ebrard era un funcionario de alto nivel. Y ahí es cuando nos damos cuenta que en política la vida da muchas vueltas. Para 2006 Marcelo Ebrard se convirtió en el poderoso jefe de gobierno de la Ciudad de México y desde ahí comenzó a construir su proyecto presidencial. Para 2011 Marcelo Ebrard estaba listo para lanzarse por la presidencia de la república pero el destino se volvería a interponer en sus planes. En aquel entonces Marcelo Ebrard y López Obrador llevaron a cabo una encuesta para saber quién de los dos sería el candidato del PRD. López Obrador ganó dicha encuesta pero aún así Marcelo Ebrard quería postularse. Sin embargo Manuel Camacho Solís intervino y frenó a Marcelo Ebrard para evitar que el voto se dividiera. Si en aquel entonces no hubiera existido un candidato fuerte en el PRI como lo era Enrique Peña Nieto a mí en lo personal no me queda ninguna duda de que Marcelo Ebrard se hubiera tratado de postular como candidato presidencial. Ebrard en aquel entonces no rompe con López Obrador porque no tenía ninguna posibilidad de derrotar a Enrique Peña Nieto. A partir de ahí es cuando Ebrard decide construir su propio camino. Mientras que López Obrador construye Morena, Ebrard apuesta a dirigir y recuperar el PRD. Después del escándalo de la Casa Blanca, el gobierno de Enrique Peña Nieto culparía a Marcelo Ebrard de las filtraciones y comenzaría una persecución política. Ahí es cuando Ebrard se refugia en Movimiento Ciudadano y busca ser diputado por ese partido. Obviamente el gobierno se lo impide y Ebrard parte al exilio a la ciudad de París. Mientras Marcelo Ebrard estaba en Francia, López Obrador hace realidad el sueño de Manuel Camacho Solís con la creación de Morena. Al tener descendencia francesa, Marcelo Ebrard puede permanecer tranquilo en la capital gala. Para 2016, Ebrard se la vive en California tratando de sumarle votos hispanos a los demócratas. Obviamente también fracasa, pero para 2018 López Obrador rescata a Ebrard y lo vuelve a traer a México. Y es así como Marcelo Ebrard se convierte en el poderoso canciller de México. Cuando llega a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard se veía a sí mismo como el sucesor natural de López Obrador. Incluso sus colaboradores más cercanos ya se veían en un hipotético gabinete presidencial. Sin embargo, para 2021 a Marcelo Ebrard le queda claro que él no será el candidato de Morena. Y ahí es cuando decide crear su propia estructura electoral y tener un plan B. Ese plan B no es otra cosa que Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano en estos momentos no tiene ningún perfil que pueda abanderar al partido de cara al 2024. Samuel García tiene un congreso en contra que difícilmente le daría permiso para hacer campaña. Además, Samuel García no quiere cometer el mismo error que el bronco en 2018, cuando dejó la gubernatura para ser candidato presidencial. El gobernador de Jalisco también está fuera de la contienda. Y Luis Donaldo Colosio ha dicho que buscará repetir en el puesto de alcalde de Monterrey. Entonces Movimiento Ciudadano tiene todo puesto sobre la mesa para que Marcelo Ebrard sea su candidato presidencial. A esto hay que agregarle que difícilmente el PRI, PAN y PRD podrán elegir a un candidato fuerte. Entonces el escenario se perfila para que Marcelo Ebrard termine rompiendo con Morena. Las élites empresariales de México ya se han decantado por Marcelo Ebrard. No quieren a Claudia Sheinbaum porque la ven como una calca idéntica de López Obrador. Esto López Obrador lo sabe perfectamente y por eso ha metido la mano en la sucesión presidencial para evitar una ruptura dentro de su propio partido. López Obrador ha cedido ante varias peticiones de Marcelo y por ello todos los aspirantes de Morena tendrán que renunciar a sus cargos en caso de que decidan buscar la candidatura presidencial de Morena. A cambio de esto Marcelo Ebrard tendrá que firmar un documento donde se compromete a respetar el resultado de la encuesta y a cerrar filas con el elegido o la elegida. De esta forma si Marcelo Ebrard se atreve a romper, Morena le restregará en cada momento que no cumplió con su palabra. López Obrador ha hecho una propuesta donde al segundo lugar le toque ser el próximo coordinador del Senado, el tercero ser coordinador de la Cámara de Diputados, al cuarto y quinto lugar un puesto en el próximo gabinete presidencial. Pero Marcelo Ebrard no nació ayer y no es ningún tonto. Sabe que si acepta ser el próximo coordinador en el Senado, nada le garantiza que su propia bancada le dé la espalda una vez que López Obrador deje el poder. Lo mismo si acepta un cargo en el próximo gabinete. Lo despedirán a la primera. Entonces Morena realmente no tiene mucho que ofrecerle a Marcelo Ebrard en caso de que este no resulte el elegido. ¿Cuál es el plan de Marcelo Ebrard? Es muy sencillo, hacer campaña dentro de Morena el mayor tiempo posible. Si queda como candidato ya la hizo. Si no pues se va a Movimiento Ciudadano y de esta forma cumple su sueño de ser candidato presidencial. Obviamente es muy complicado que a Marcelo Ebrard le alcance para ganar la presidencia de la república desde la oposición. Pero desde Movimiento Ciudadano se podría consolidar como líder opositor del próximo sexenio. Y desde ahí construir su candidatura presidencial de cara al 2030. Mientras que si se queda dentro de Morena, Marcelo Ebrard se tendría que olvidar de su sueño presidencial. Es interesante saber que el último acto de gobierno llevado a cabo por Marcelo Ebrard ha sido en la residencia oficial de Los Pinos. Que vino a ser lo que alguna vez fue la casa presidencial en México. Bastante simbólico el lugar elegido por Ebrard. Claudia Sheinbaum por su parte escogió el Monumento a la Revolución para oficializar su despedida del gobierno de la Ciudad de México. Desde Los Pinos, Ebrard se dijo listo y confiado para dar la batalla primero dentro de Morena y después, si fuera necesario, fuera de Morena. En conclusión, pues así está el panorama de la sucesión presidencial en México. Por un momento parece ser que el juego ya ha comenzado. Y a todos nos debe de quedar claro que el próximo presidente de México está entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Ellos son los que por diversas razones se han convertido en los finalistas de esta carrera. Déjenos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete. Seguiremos informando. Solo para invitarte a que te suscribas al canal secundario dando clic en este lado. Gracias.